Hola chicos y bienvenidos a Cocina con Cristina Hoy nos vamos otra vez a la sección de salsas Vamos a preparar una riquísima salsa de yogur Especial para patatas, carnes y pescados Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para ello Para esta riquísima salsa de yogur necesitamos Un yogur natural sin azúcar Mayonesa Perejil Cebollino Limón Aceite Sal Pimienta Y ajo en polvo Ya sabéis que los ingredientes y las cantidades Caen las tenis abajo en la descripción del vídeo Bien, vamos a comenzar Vamos a empezar picando finamente el perejil ¿Veis? Mirad como tiene que quedar Ahora vamos a coger el yogur y lo vamos a vaciar en el cuenco Donde vamos a hacer la salsa En mi caso va a ser este Ya tenemos el yogur en el cuenco Ahora vamos a echar unas 2 o 3 cucharadas de mayonesa Eso va a gustos Yo soy una fanática de la mayonesa Así que le echaré unas 3 cucharadas ¿Veis? Se diferencia por el color Ahora lo vamos a mezclar todo bien Cuando tengamos el yogur y la mayonesa bien mezclados Le echaremos el perejil que hemos picado anteriormente ¿Veis? Y ahora vamos a coger el cebollino Y vamos a hacer exactamente lo mismo que con el perejil Picarlo finamente Antes de nada quiero deciros que esta receta no tiene cantidades Es más o menos a gustos, a ojo, más o menos Y cuando tengamos el cebollino también lo añadimos a la mezcla Y ahora volvemos a mezclarlo todo bien Ahora llega un momento de aliñarlo Así que le vamos a echar un chorro de limón Y lo vamos a mezclar bien otra vez Con el limón sobre todo espesará Después le vamos a echar otro chorrito Un chorrito de aceite Y volveremos a mezclar Cuando la tengamos aliñada con el limón y el aceite Le vamos a echar la sal La pimienta Y por último le echaremos el ajo en polvo Si queréis podéis echarle ajo normal picadito Pero yo prefiero el ajo en polvo Y de nuevo lo volvemos a mezclar todo bien Y nuestra salsa de yogur estará lista Solo quedará probarla para ver si nos hemos pasado o nos falta algo Voy a probarla, a ver cómo está Para mi gusto tal vez le falta un poquito de mayonesa Voy a echársela Y ahora la volvemos a mezclar Y a integrar Voy a volver a probarla, a ver ahora cómo está Ahora sí que está perfecta Bueno pues la salsa de yogur está perfecta Vamos a servirla Y listo, mirad que limpio, que bonito Y si es que está delicioso Espero que os haya gustado Ya sabéis, esta salsa Para lo mejor es para carnes, pescados y patatas Probable, de verdad, una delicia A mí me encanta Me la tomo, vamos Vamos, es que no la perdono No la perdono por nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Suscribíos al canal Y pasadnos por mi página de Instagram Cocina con Cristina Allí veréis todas las recetas que hacemos Y si queréis alguna receta Ya sabéis, déjamela abajo en los comentarios Un besito Y hasta la próxima receta Chao 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 Chao